Saludos mis amores, mi nombre es Ana María Meléndez. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una rutina súper corta de 10 minutos que me encanta hacer, que trabajo todo el cuerpo y cada ejercicio dura 40 segundos con solamente 20 segundos de descanso. Así que rapidito vamos a comenzar, voy a estar utilizando unas pesas de 15 libras, también voy a estar utilizando pesas de 8 libras y de 5 libras. Así que vamos a comenzar porque para luego es tarde y este video quiero tratar de que no tenga nada de interrupción, que ustedes me estén viendo como si estuviera en vivo. Así que aquí tengo el cronómetro en la TV, 40 segundos, 20 de descanso. Primer ejercicio, unas sentadillas y un peso muerto. ¡Suscríbete al canal! Descansamos. Esos 20 segundos, segundo ejercicio van a ser unos bíceps estáticos que voy a estar utilizando pesas de 8 libras y unas zancadas. ¡Suscríbete al canal! Estos 10 ejercicios van a ser combinados entre ejercicios de fuerza y un poquito de cardio. Así que ahora voy a estar haciendo unas rodillas arriba. ¡Woo! ¡Wow! Próximo ejercicio. Voy a volver a utilizar las pesitas de 8 libras. ¡Wow! Dos sentadillas y press arriba. Sentadillas cortitas voy a estar haciendo. Próximo ejercicio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Ok! El cardio van a hacer unos jumping jacks dinámicos. ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, para el próximo ejercicio. Voy a estar utilizando pesitas, una pesa de 15 libras. Vamos a estar trabajando los tríceps. Y al mismo tiempo subo una rodilla. Oh, super. Próximo ejercicio, uno de mis favoritos, que son así, mira, puños al frente y movemos las rodillas. Próximo ejercicio, uno de mis favoritos, que son así, mira, puños, que son así, mira, puños, que son así, mira, puños, que son así, mira, puños. Ok, para el próximo ejercicio voy a estar utilizando, en este ejercicio iba a utilizar las de 5 libras, pero nada, vamos a utilizar entonces las de 8. Vamos, tocamos punta de pie, contrario, ok. Ahí. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos faltan dos ejercicios, solamente me faltan dos ejercicios. ¡Wow! A ver Jumping Jazz y combinamos con un puño al frente. ¡Gracias! 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 wow ok vamos con ay cintura vamos una, dos pa ok ok Wow, wow, espectacular, super, ya estamos, ya estamos mis amores, 10 minutos, espectaculares, si quieres saber cuántas rondas hice, esta es la cuarta ronda, besitos, bye, para un total de 40 minutos, nos vemos, ahora sí.